No hay ningún español, tío, vaya puta mierda ¡Ha dicho un hola! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Hector! ¿Tienes Skype? ¡Oh, my God, man! ¡Otro! 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 ¡Oh, my God! ¡Sí! ¿Cuál es tu Skype? ¿Ves mi nombre? ¿Qué le pasa? ¿Ves mi nombre? Pues ese no es... ¡Es otro gracioso! ¡Mira qué gracioso! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Me cago en todos tus muertos! Bueno, chavales, os traigo un juego nuevo Que es como Agarillo, pero en nuevo Si lo queréis jugar, os lo tendréis que descargar en Steam Pero, claro, si os da palo, pues jugáis Agarillo y ya está Esto es básicamente una copia de Agarillo, pero mejorada ¡Y nada! ¡Vamos a ver qué pasa! ¿Cómo coño bajo la puta canción de los huevos? Eso es lo que iba a decir yo a ti Es que me está dejando sordo, ¿sabes? ¿Y cómo pongo pa...? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué silencio, chaval! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! ¡Ah! Mira, si estás aquí ¿Me ves a mí? Ahí, Paco Sí, sí, sí. Hola, Paco ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Más la zona de la araña! ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¡Amigo! ¿Eres tonto? si le pasa eres gilipollas me voy a ir porque no me vas a comer porque todo es que es que ya no soy útil ojo con esto que es un team ya está muero muero entre terrible sufrimientos como me ha pillado y los grandes van más lentos que los pequeños tíos un muerto tío vaya mierda de juego tío pero si va era más pequeño que él y me ha alcanzado tío ojo que me viene barack obama y corre más que yo no sé cómo pero corre más que yo porque es un team de mierda y un team de mierda con sus muertos mira cómo me como el hacker este con sus muertos 2,5 chavales me come fuera eh híjole híjole miren no 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 si me salió de juego me he salio de juego Bomba, chaval Bomba, chaval Bomba, bomba, chaval Soy el primero, tío Soy el puto primero, chaval En verdad, ¿no? ¿No, que sí? No Que sí, tonto, envidioso, tienes envidia de mí Las personas tienen envidia de mí Oye, ¿por qué no te pones de nombre Polla? Y claro, cuando te comen Se han comido una polla Y así no te comen, y te pones en el chat Es gracioso, cuando muera Me pongo polla, ¿vale? A tomar por ti ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Cuidao! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de tonto del culo! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video